Estamos dando la oportunidad de jóvenes creadores que tengan alguna inquietud artística alternativa, la puedan desarrollar sin ningún problema en el espacio que les vamos a brindar. De tal manera que el sábado 16 vamos a tener cinco bandas de rock para empezar, cuatro de ellas son bandas locales y una banda de Hermosillo. Además de eso vamos a convocar a jóvenes patinadores o skaters que les llaman, que tienen un espacio muy reducido en la unidad deportiva y ahí les vamos a brindar el espacio suficiente para que puedan hacer sus ejercicios, para que puedan hacer sus prácticas en esto que también es un deporte, aunque a muchos no les guste, pero es un deporte. Pero además de eso estamos convocando a los jóvenes grafiteros que tengan calidad en su graffiti, que expresen algo en el graffiti, que no sea nada más la simple raya o la identificación de su colonia o de su apodo, sino que tengan el ímpetu creativo de hacer algo a través de esa expresión, porque quieran o no, les guste o no, el graffiti también es una expresión urbana y es una expresión muy válida. Ahí vamos a tener espacios para ellos, sin ningún compromiso de nada, tampoco va a ser libre la expresión que quieran manifestar.